No, tendencia. ¿Qué es la tendencia de una función? Pues ahora lo vas a dar. Vamos a ver, el ejemplo que pusimos el otro día, ¿qué os gusta tanto? Del nivel de alcohol en sangre. Cosas que nosotros tenemos en el cuerpo, tenemos un poquito de alcohol en sangre, pero un poquito. Siempre. Ahora, si tú sales, vamos a poner que esto es 0,01. Tú sí. No es no, no es no. No, no, he dicho que no. Entonces, si tú te emborrachas y te vas por ahí, tienes eso de alcohol en sangre, pero conforme va pasando el tiempo, el hígado va gastando el alcohol hasta llegar aquí. ¿Vale? Entonces, ¿a qué tiende esta función? Pues esta función tiende a valer, hay que decir, el valor de la i. Tiende a valer 0,01. ¿Por qué? Porque el cuerpo, de forma natural, va a tener un nivel de alcohol de 0,1. El hígado va a procesar el alcohol de sobre. Y al final va a quedar en una medida sana. 0,01. Tú tenías que estar haciendo esto con nosotros. Sí. Horas de estudio. Nota. La nota máxima es un 10. ¿Vale? Entonces, conforme va aumentando el número de horas de estudio, esto no hay más. ¿Vale? No hay más. No hay más que a más horas, más nota. Hasta que va a llegar a un límite en el que, por mucho que nos acerquemos, a lo mejor nunca llegamos a 10. Siempre podemos cometer una falta de ortografía, por mucho que estudiemos. Pero, si no estudiamos, pues, 0. Si estudiamos algo, podemos sacar un 2. Las gracias las hago yo, ¿vale? Que usted se copie... No, si yo no lo digo a lo mismo. No, ya, ya. Que usted se copie... Que lo digo por la gente que lo vea. Sí, 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 sí. Que usted se copie... Estos son horas diarias de estudio. Esto, aquí el talento, la inteligencia que ustedes dicen, no vale de nada. A más horas... Más... Nota. Punto. Que no se entera de algo. Se tirará más horas hasta llegar. Pero todo lo demás son eso. Que ustedes se hacen. ¿Vale? Entonces, todo depende de lo que hagan en su casa. Claro, luego, tampoco es estudiar como ustedes se ponen. Que es hacer así, leer el libro y ya ha estudiado. Eso es mentira, eso no es estudiar. Ni hacer las tareas y ya está. Como ustedes se creen que yo hago las tareas. Tampoco. No, y memorizarlo. Que es usted, como no lo ha dicho, a lo que le tiene miedo. Porque no confía en su capacidad. Pero eso ya es un problema de psicólogo. Yo se lo explico. Pues esto, ¿a qué tiende? Tiende a 10. ¿Vale? Y por último, otra propiedad es la periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? Cuando algo es periódico. Un momento, por favor. Por ejemplo, cuando la luna está en luna llena. Pues la luna está en luna llena hoy. Y cada vez se va viendo menos hasta que está en luna nueva. Luego está, pasa por cuarto creciente y se vuelve a ver en la luna llena. Y así. Entonces, esto es una función periódica que quiere decir que se repite. Hay otra cosa que también dura 28 días y que se repite. ¿Vale? Y se podría estudiar, por ejemplo, el nivel de ciertas hormonas en el cuerpo femenino. ¿Vale? Por ejemplo, al principio las hormonas esas son bajas hasta que suben durante la menstruación y luego vuelven a bajar. Vamos a suponer que tuviera la menstruación en luna nueva. Esto también sería periódico porque se repite. ¿Se les ocurre alguna función periódica más? Eso es el nivel de cierta hormona en la sangre de una mujer. ¡Uy! ¿Qué hago? Pues... ¿La dilución? ¿Qué hago? La dilución no va a depender de ese mamá, ¿no? Por así, como tengo un mamá. La respiración. ¿Qué más? No se les ocurre otra. La respiración podía ser. Pues el latido cardíaco. ¡Piíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.